Parceritas y parceritas, ¿cómo están aquí? Aquí está Mavi Christopher. Si tú quieres comer un puñuelo grande y quesudo, asado, neta, tienes que venir. Lo encontrarás en todo el parque. Lo puedes pedir de tamaño que tú lo quieras. Te invito a que te suscribas a nuestro canal para que no te pierdas las aventuras de Mavi Paisa y Mavi Christopher. Espero que le haya gustado este video. ¡Adiós pues! ¡Gracias!